Bueno, como usted mencionó, hoy en horas de la mañana se realizó una detención de una persona, de un ciudadano de la Ciudad de Encarnación en cumplimiento a un oficio fiscal emanada de la Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos que tiene su base en la Ciudad de Asunción, en donde se ordena la detención de un ciudadano que nosotros dimos cumplimiento grave sobre el supuesto hecho de producción de falsificación de tarjetas de débito y crédito y producción de documentos no auténticos. ¿Hace cuánto tiempo se había mandado justamente esta orden? ¿Bajo qué denuncia? ¿Ocurrió en Asunción? Bueno, el hecho denunciado ocurrió en la Ciudad de Asunción. Más datos nosotros no tenemos. El hecho denunciado ocurrió en Asunción y otras ciudades, como por ejemplo Luque y Fernando de la Mora. ¿El detenido es en Carnaceno? El detenido es en Carnaceno. ¿Se encuentra ahora en qué comisaría? ¿Cuál es el procedimiento o la disposición fiscal al respecto? Bueno, la disposición fiscal es que tiene que ser trasladado hasta la Ciudad de Asunción, donde permanecerá a cargo del Juzgado Penal de Garantías de Asunción. ¿Estaba en una comisaría entonces? ¿No fue trasladado todavía? Ya fue trasladado desde su detención, se hizo el procedimiento de rigor y ahora ya está siendo trasladado hasta Asunción. ¿Ese persona que actuaba sola, esta persona, es el único denunciado en esta causa? Es el único denunciado, el único denunciado por el momento. ¿Qué estaban realizando en el momento de su detención? Bueno, y la detención ocurrió a primeras horas de la mañana, que serían las 06.30 horas aproximadamente. El ciudadano se disponía a acudir a su lugar de trabajo. ¿Era guardia de seguridad? La detención se produjo en la vía pública. ¿Era guardia de seguridad? Se desempeñaba como guardia de seguridad. ¿De cuántas sumas estamos hablando? ¿Era hizo compras, no se maneja el monto, el rechimado? Bueno, como dije hace rato, la causa abierta está en la unidad fiscal número 2 de la Fiscalía de Delitos Informáticos. Más datos al respecto, nosotros no tenemos acceso a eso. ¿Era guardia de seguridad, entonces, a la detención de la persona? Solamente se dio cumplimiento a la detención. ¿Ustedes reciben denuncias de casos similares, de hechos similares aquí en la ciudad de Encarnación? En esta ciudad no recibimos ese tipo de denuncias, de falsificación de tarjeta de crédito. Actualmente no estamos recibiendo eso. No existe prácticamente en Encarnación. Y gracias a Dios no existe en nuestra ciudad, todavía no hay denuncias, no recibimos ninguna denuncia de falsificación, ni de clonación de tarjeta de crédito o débito. ¿Entonces también un buen trabajo que estuvieron realizando también en conjunto con la gente de la capital, así para la detención de esta persona? Exactamente. Nosotros somos auxiliares de la justicia y actuamos de acuerdo a lo que establece la ley.